Bueno, como siempre, primero darle gracias a Dios por la victoria y los fanáticos que vinieron a apoyarnos. Yo creo que eso fue un orgullo para nosotros tenerlos a ellos aquí y jugar aquí en casa. Yo creo que nosotros empezamos con un ritmo muy alto, yo creo que eso nos ayudó bastante a nosotros salir con este juego así. No, porque somos 12 jugadores, hay días buenos y días malos, pero yo creo que la cosa que yo hago ayuda mucho en la defensa y yo creo que eso es lo que pasa cuando estoy fuera de cancha. Bueno, es un honor jugar con Eulibar, ya que es un veterano, sabe leer el juego y todo eso, y sabe jugar con inteligencia. Yo creo que eso le ayuda mucho a los otros muchachos jóvenes para que lo mantenga, le diga algunos consejos. Bueno, hoy estamos ya, vamos a celebrar un poquito esta victoria para después enfocarnos contra Canadá. Yo creo que nosotros no merecemos esta victoria y yo creo que ahora nosotros necesitamos enfocarnos contra Canadá. Gracias.